Hola amigos como estan? Yo soy Shiro y bienvenidos a Whatsapp en el Kpop Antes que nada les quiero platicar un poco sobre la dinamica de estos videos que voy a estar subiendo por lo menos cada semana Si pretendo que por lo menos cada domingo a la misma hora haya un video La idea de estos videos es que podamos estar ustedes y yo platicando sobre temas que sean muy como relevantes dentro del Kpop Estos videos aunque son noticias pretendo que no sean como tal una noticia sino mas como comentar y dar mi opinion acerca de algunos temas que voy a seleccionar durante la semana Independientemente de los videos que subo durante la semana que son especificamente de noticias y que en esos no puedo dar como una opinion o fijar mi postura ante esas noticias Porque es como mas objetivo y que no salga tanto mi fanatismo y en estos videos si eso es lo que va a haber de sobra Mi lado fan, mi lado de lo que opino acerca de ciertas cosas y pues nada tal vez de repente salga un poco de arena Y el primer tema del que vamos a hablar hoy es de Yewapay Entertainment Y todo lo que sucedió después de que un medio de comunicación coreano Ya saben un medio muy famoso y que es muy popular dentro de los fans Que es como el TV Notas de Corea del Sur que es como el ventaneando de por allá que se dedica mucho al amarillismo Sacó unas fotos hace un tiempo y un reportaje sobre que el C.I. Joe de Yewapay Entertainment estaba como envuelto en una secta religiosa No muy bien vista al en Corea del Sur Básicamente que era satánico el hombre Que ay no, todos espantados porque el hombre tenía pactos con el diablo El salió a su defensa en Instagram y dijo Saben que basta, esperense tantito no es justo que estén dañando mi imagen y la de mi agencia y de mis artistas Les voy a explicar como sucedió todo Y entonces el explicó en otra entrevista Que todo se había tratado de una reunión que había tenido con un amigo Y ese amigo llamó a otro amigo y ese otro amigo Llamó a otro amigo y ese otro amigo a otro amigo Y así se hizo una cadenita Y terminaron siendo bastantes personas las que se reúnen cada cierto tiempo En un determinado espacio donde según el C.I. Joe de Yewapay Dijo que se reúnen como que a leer la Biblia, a cantar, a hablar sobre religión Y a dar como sus experiencias Obviamente los coreanos ya habían hecho una revolución en internet Diciendo que con razón había subido tanto las acciones de su agencia Si tenía pacto con el mismísimo Una secta que la sociedad no acepta Ellos dijeron que no Que Park Jin Jung Que es el C.I. Joe de Yewapay No tenía nada que ver con ellos Que no estaba afiliado Que no sabían de nada que tuviera que ver con el señor Yo cuando lo leí fue como ¿What? O sea, ¿Cómo tú sacas una conclusión de ese tamaño? Y pues nada, pues la bendición a ellos Al parecer no tiene nada que ver con esta secta religiosa La siguiente tiene que ver con I Honki El integrante de FT Slan Y es que muchos de ustedes a través de Instagram A través de Twitter y de Facebook Me pidieron que hablara de este tema Y es un tema bastante complicado Estoy como un poco tenso Porque es la primera vez que grabo este video Así Y no sé que vaya a salir Salió un escándalo estos días Sobre que los internautas coreanos Estaban pidiendo a la corte coreana Que pues dictara una sentencia de muerte A I Honki Y todos como que ¿What the fuck? Como ¿Por qué? ¿No? ¿Qué les hizo? ¿A quién mató? Y pues resulta que yo leyendo No había matado a nadie No había hecho ningún delito Pues no tenía nada por qué ser juzgado Ni siquiera para arrestarlo Y pues los internautas coreanos Los antifans Parece ser que se sienten Dios Y tienen el derecho de juzgar A los artistas coreanos Simplemente por ser figuras públicas Resulta que cuando lo leí Perdón por la palabra Pero es una babosada I Honki Había visto por error Una transmisión en vivo De un señor que se llama BJ Chulgo Que es al parecer Como un personaje No grato en Corea del Sur De hecho lo odian Y es uno de estos personajes Que se dedica A hacer transmisiones en línea Aparentemente I Honki Vio una de sus transmisiones Y el público coreano Asumió que por ver Un streaming El señor Ya pensaba Igual que Este Otro personaje Y se le fueron encima A I Honki Porque o sea Yo cuando me dijeron Fue como No esto no es verdad Pero ya después Muchas páginas Empezaron a sacar informes Que era cierto Que los internautas coreanos Estaban pidiendo a la corte Que lo mataran I Honki Explicó Que había visto Por error Esa transmisión Cuando tu abres Una red social Te aparecen todas las transmisiones Y el por error Pues vio O sea Haga de cuenta Como en Facebook Tu vas viendo tu feed Y de repente Se inicia un video Reproducir Sin que tu le piques Sin que tu le des click Nada Así fue como sucedió El dijo que No era su intención Y que además Escuchen esto Esto sucedió Hace dos años Y los coreanos Hasta ahorita Están reaccionando Y Honki Empezó a decir Que el en ningún momento Comparte ninguna De las ideologías De este Señor BJ Chulgo Pero después Los coreanos Se le fueron encima Por como el Respondía a sus seguidores En Instagram Y algo que a mi Me llama mucho la atención Porque en los comentarios Negativos De los Internautas coreanos Decía que El no le habla Con respeto A sus seguidores Ay que por ellos Comes Y que ellos Compran tus discos Y que ellos Consumen toda tu mercancía Y no les hables Con respeto Por el hecho De que sean tus fans Tu tienes que Aceptar todo lo que digan Y aceptar Todos los comentarios Aunque ellos Estén equivocados Y tu tengas la razón Esa parte No me acaba De convencer Y no se si Porque nosotros Somos de este lado Del mundo Y tal vez Nuestra sociedad No este tan acostumbrado A ese tipo de cosas Nuestros referentes Culturales Son muy distintos No va a cambiar A menos de que Los mismos coreanos Empiecen como A hacer algo Para que no Para que no sea El idol El que se tenga Que someter A lo que dicen Sus fans O a lo que dicen Los internautas O a lo que dice La sociedad Sino que haya Como una cosa pareja Y que pues entienda Que ellos también Se pueden equivocar Que son humanos Al igual que nosotros Con la única diferencia Que ellos aparecen En la televisión Que ellos cantan Que son famosos La verdad es que La corte coreana No respondió nada Eso Es una parte Super extremista De decir Mátenlo Porque vio un streaming Que a nosotros No nos gusta que vean Es como si dijeran Ay pues Mátenlo Porque está viendo A Shiro No Jung No Eso no va a pasar Y no creo que pase A menos de que en Corea Existe una ley Que diga que por ver Ciertas cosas En internet Que tengan que matar Que tengan que matar Pero pues bueno Es un poco como Piensan ciertas personas En Corea No quiero decir Que todos piensen así Igual yo estoy equivocado Igual ellos tienen la razón No lo sé Es lo que quiero ofrecer En estos videos En noticias un poco Más agradables Hace unas horas Jeje Entertainment Hablo sobre los planes A futuro Que tiene para sus artistas Primero No habrá debuts Durante todo lo que resta Del año Debido a que Pues Han tenido problemas Con la salida de PSY Ya sabemos que el señor este Que canta el Gangnam Style Se fue de esta agencia Eso se los voy a dar En otro video Especialmente de noticias Porque de eso Si tengo datos Se sale este señor Big Bang se va Al servicio militar 21 se desintegró Hace unos años Y pues como que Todo ha ido Como que así En Jeje Entonces En palabras de Jang Hyun Suk Dijo que Que este año No va a haber debut Y que se va a centrar Solamente en los grupos Que ya tienen Para que refuercen Su imagen Recordemos que ya viene El comeback de Blackpink También habló De los planes de Zungri Que es el Integrante de Big Bang Que queda todavía libre Dijeron que Viene su próximo álbum Después del álbum Una gira en solitario Y un programa Que se va a estrenar Solamente en Netflix Que bueno Porque yo tengo Netflix Entonces Pues por ahí Lo voy a estar viendo Algo que no me agrada En Netflix Es que Saca Ya cambió totalmente Su cosa esta De su dinámica De los capítulos Antes Sacaba la serie Y sacaba todos los capítulos En junto Ahora no Ahora saca un capítulo Cada semana Y entonces estoy viendo Una serie coreana Me tengo que esperar A cada jueves A que salga Un mugre capítulo Cuando yo ya sé Que la serie ya termina En Corea del Sur También se disculpo Por no hablar De Lee Hai Y de otros Miembros De la agencia De la agencia Que de ellos Todavía no tienen planes Según yo sabía Que Lee Hai Tenía ya Planes de regreso Y eso si me molesta Un poco señor YG Yo espero con muchas ansias El regreso De mi niña adorada De mi Lee Hai Ya hasta estoy sudando Del coraje La siguiente noticia Tiene que ver Con el movimiento Me Too Recordemos que El movimiento Me Too Surgió en Estados Unidos En Hollywood De las actrices Que se quejaban De las acciones De acoso sexuales Que tenían por parte De los directores Y por parte De sus compañeros Del reparto Del casting De las mismas películas En las que trabajaban Que les pedían favores A cambio De darles papeles En las películas Que estaban produciendo Resulta que también A Corea Llegó el movimiento Me Too Que tiene que ver Justamente con todo El acoso sexual Hacia las mujeres Hace un tiempo Yo hice un video De la postura De esto En Corea del Sur Antes de que existiera Este movimiento Me Too Corea del Sur Ya empezaba a tener Tendencias A que las actrices Se quejaban De el acoso sexual Por parte de directores Y de actores Pues bueno Ahora Después de que Todo el movimiento Cobró más fuerza En Corea del Sur Los encargados De las producciones Coreanas Como dramas Especialmente Hicieron modificaciones A sus contratos Y es que las televisoras Y productores coreanos Incluyeron una cláusula En los contratos coreanos Donde dice Que si un actor Se ve involucrado En una denuncia De acoso sexual El actor Va a tener que Restituir el daño A la producción Por el daño Que cause a la imagen Y a la producción Y es que ha habido casos Recientemente hubo Como tres casos En Corea Que actores Que ya tenían Un papel En un drama O en alguna película Se vieron envueltos En un escándalo sexual Fueron denunciados Y pues bueno Incluso hay un drama Creo que se habían rodado Ya diez episodios Y tuvo que ser Cambiado el actor Y entonces Representa todo un daño A la imagen Del drama Daño a los presupuestos De la producción Si te denuncian O tienes una cosa Un escándalo Pues nos vas a tener Que pagar Porque dinerito Ya hay invertido ahí Yo a mi punto de vista A mi opinión Esta bien Si es que Llegase a suceder eso Por otro lado Cuando estaba leyendo La noticia Me hizo preguntarme Ajá Y que acciones O sea si les vas a cobrar Y todo Si es que tienen Como esta parte De que son acusados Pero que estas haciendo Tu como televisora O como productora Para que este tipo De acciones No se vuelvan a repetir Porque claramente Son acciones Que están siendo Propiciadas Por producciones De las televisores Por directores Llámese actores Y todos Por este tipo De favoritismo ¿No? Pero que estamos haciendo Nosotros como sociedad Para erradicar La violencia De género No solamente Hacia las mujeres Sino a todos Los grupos vulnerables ¿No? Y para ver que Las generaciones futuras Las generaciones Que vienen atrás De nosotros No sean Ejecutores de violencia No estamos haciendo Nada realmente Al contrario Con un comentario Que hagamos en redes sociales Estamos propiciando A que las personas Que están viendo eso Si son personas pequeñas Tengan ese referente De violencia Y entonces Se haga una cadena De violencia Y no vamos a acabar Con esto Entonces pues bueno La acción De los De las productores Coreanas Pues está en eso De De proteger Su Su inversión Económica Y la imagen De sus proyectos Para que no tengan Pérdidas Pero realmente No es un compromiso Con el proyecto Me Too Ni tampoco es un compromiso Con la sociedad Para erradicar La violencia Corea del Sur Es de los principales Países con Altos índices De suicidios La siguiente noticia Tiene que ver Con los comebacks Que a mi me emocionan Mucho Y es el comeback De AOA Y el de Blackpink AOA A día de hoy Que estoy grabando Este video Que es sábado Por la noche Ya sacó Su primer adelanto De su canción Blanc Blanc Blink O algo así Está muy raro Un nombre Y ya quiero verla Ya quiero escuchar La canción Y quiero ver El video musical Porque la verdad Es que ustedes saben Que AOA Es de mis grupos Perruchos favoritos Entonces yo ya estoy Miren Esperando nada más Que sale el video Para poder Hacer mi reacción Sabemos que Blackpink Va a regresar Pero no sabemos Cuando Es lo que me intriga A mi saber Señor Yeje Cuando Como Donde A que hora Con que Va a regresar Blackpink Porque nos ha dicho Ay si si Regresa Como por junio O por ahí por julio Va a regresar Y va a promocionar De aquí al otro año Pero no nos da Una fecha exacta Y no nos da Un concepto Y yo Eso es lo que quiero Recomendaciones de la semana No sabía que recomendarles Si Kpop Pero apenas hice Un video con los Convex De estas Ultimas dos semanas Canciones Hoy no les voy a recomendar Les voy a recomendar Una pelicula que vi Que se llama Sueños lucidos Esta en Netflix Por si la quieren ir a ver Si quieren que les haga Un video especialmente De la reseña Hablandoles sobre todo Lo que tiene que ver Con esta pelicula Aquí abajo Díganme La verdad es que es una pelicula Super super ligera A mi me encantó El mensaje que trae Esta super fuerte Es coreana Es una Producción original De Netflix Y luego Estoy viendo Una serie coreana No es una serie Es un programa coreano Que ya terminó De transmitirse en Corea De hecho terminó Hace como Creo que Hace como dos semanas Y es Hiyori's Homestay Donde participa Lee Hiyori Y la integrante De World Generation Yo empecé a ver Esta segunda temporada Por Yuna La verdad es que La primera temporada No la vi En la primera temporada Sale Ayu Entonces todavía No la termino de ver No les puedo dar Una reseña Porque no he terminado De ver la serie El programa Porque justamente Lo estoy viendo En Netflix Y Netflix Saca un capítulo Cada jueves Entonces Pues apenas Van en el 8 Y todavía faltan Como la mitad Está muy divertido El último tema Del que quiero hablar Es Ven que Super Junior De Latinoamérica Estuvo presentándose En varios programas Donde los entrevistaban Y en uno de esos Pues le tocó Venir a México Y en México Estuvo promocionando En varios programas La verdad es que Yo no los vi Ni siquiera he visto Las presentaciones Del concierto Pero me contaron Por ahí Que una Conductora básica Mexicana Se besuqueó A Shiwon Y a los demás Integrantes Y la verdad es que Yo no he visto el video Porque estaba esperando Grabar una reacción Porque ustedes saben Que mi bias De Super Junior Es Shiwon Pues no sé Qué decirles Ante esto Porque quisiera Decirle muchas cosas Que con el permiso De quién Se atrevió A besar a Shiwon Pero pues bueno Lo bueno es que Recordemos Que la familia De Shiwon Es muy recatada Y me lo traen Bien cortito al hombre Los coreanos No permiten Que sus hijos Se casen con latinas Y menos si es una latina Que se exhibe en la televisión Besuqueándose A coreanos Y que no sabe Que eso Está súper mal visto En Corea del Sur Hola bebés ¿Cómo están? Soy Sakura Uni Bueno pues Shiro Me acaba de invitar A esta nueva sección De su canal Donde va a hablar De cosas que pasan En el Kpop Y va a dar como su opinión Como si a nosotros Nos importara A mi me invitó A reaccionar A un video Donde una Conductora Mexicana Besa A los integrantes De Super Junior Pero la verdad es que A mi no todos los integrantes De Super Junior Me interesan Me da igual Quien se los besuque Quien se los agarre Pero resulta que Esta señora Porque es una señora Se me besa A Siwon Entonces ahí es cuando Yo saco las garras Y digo a ver Me permites Porque yo Soy la señora De Choi Siwon Y a mi Estas cosas No me están gustando Siwon Estas cosas que estás haciendo No me están gustando Ya te estoy temblando Híjole Me va a empezar a brincar El ojo del coraje ¿Ya viste? Parece ser que no lo besó Durante el programa Sino Una transmisión Como un detrás de cámaras Y ahí está bailando Ella Empezó Ok Se lo agarró Él se dejó A ver Como por qué Te los abroseas ¿Qué pasa? No Yo nada más llego A Corea del Sur Y voy a echar pleito Porque yo no había visto ¿Ves? Bueno le da vuelta Y él como que no sabe Ahí se agacha Ahí está Bitch Él se sorprende Quiero ver otra vez eso Y va y todavía Le abraza Como agradeciéndole Se sorprende Él Si se sorprende Porque pues no se lo esperaba Va La abraza Le dice como que Ajá Para que no se vea mal Y todavía Ella sabe lo que hizo Ella sabe Apenada a la señora Porque sabe el error Que cometió Miren yo nada más Por respeto a la señora Porque ya está grande Se le da un pico Y ahí Él se emociona Antes de esto Ella no sabía Quién era Super Junior Quién era She-Wan Que ni se le ocurra Ir a BTS A pararse ese programa Porque se agarra a todos Dejándonos de un lado De este humor Claro que las coreanas Deben estar enojadas Porque en su país No se acostumbra Que las conductoras O los conductores De programas de variedades Se besen a O sea Ni siquiera a sus maridos En frente de la cámara Recordemos que en Corea del Sur Los besos En frente del público De otras personas Se consideran Una falta de educación Y una falta de respeto Dentro de la sociedad coreana Y dentro de los De las reglas morales De Corea del Sur Pero aquí en México A la gente le vale Y hasta se están metiendo mano En frente de la gente Y nadie dice nada Porque nos vale Porque X es su vida Pueden hacer lo que quieran Sí pero en privado Carambas No lo vas a estar haciendo En la calle Ni tampoco en televisión Por eso es que las coreanas Si se enojaron Y si vieron esto Porque para ellas Esto es una falta de respeto Uno Ahí yo como Sakura Oni Como señora de Choi Siwon Si estoy molesta Voy a pedir una explicación De esto Cuando yo llegue a Corea del Sur Al apartamento Con Siwon Yo no te mandé a México Para esto Yo ahí quedo cómoda La verdad es que voy a tratar De que este video No salga demasiado largo Pero si les gusta Este tipo de videos Acá abajo en los comentarios Díganme Igual denle mucho like A estos videos Y en los comentarios Déjenme temas De los que quieren que hablemos O si no también en Twitter Mándenme alguna nota Y díganme Ay mira Shiro Esto salió Necesitas comentarlo En el video de Whatsapp En el Kpop Porque así se va a llamar Esta sección Ya tenemos Hashtag Team Chisme Coreano Que es lo de noticias Tenemos El diario de una diva Que es el de Sakura Oni Y pues nada Me dio gusto Estar con ustedes En este video Y nos vemos Hasta el próximo ¿Vale?